Allá la cantan. Listo, preparada para venir con la hermosa voz de Michan. Ok. En el mundo segundo, probar las cosas de karaoke nomás que me falta preparar el cosito. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está el cosito? Editar información acá. Karaoke improvisar. Just chatting. Dale. Listo. Actualiza 3. Perdón, se viste. Eh, soy tranquilo y lo quieran, pero no anden antojando, por favor. ¿Ara, ara? Eh, digo, ¿qué? Bueno, chicos. Karaoke. Ah, tengo que habilitar la recompensa. Juntos del canal. Habilitar. Recompensa de karaoke especial. Listo. Bueno, chicos. Ya están las recompensas de karaoke activas. Se viene el karaoke. Tengo debilidad de seguir dormir solo 4 horas. No soy consciente de a quién le doy como cajón que no cierra. Ey, mientras sea consensuado. Todo bien. Eso no. Este me queda muy grande acá. Ok, un y me pidió. Mio Honda. Step. Ok. Step. No la conozco, pero venga. Vamos a cantarla. Está descuadrado el pat-pat en esa escena. Ah, es verdad. Dale, dame un segundo. Voy a hacer el pat-pat primero para configurarlo. Ok, está. Uh, está enorme. Re cualquiera. ¿Dónde está? Ah. Ah. Ah, es el que está acá. Hola, Missin. Hola, Ren. ¿Cómo estás? Lo que pasa es que me pongo modo Romeo. Romeo, Romeo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Mi respeto es al numegot. Eso. Numegot y numegot. Numegot y numegot. No me importa nada. Dame un segundo. Voy a cajer pat-pat seguido para ver hasta... Para ubicarlo bien. No está pat-pat. Ah, está. Está descuadrado. Suki. Ahí está. Listo. Todo bien. ¿Y tú cómo estás? Todo bien. Así terminamos el... Terminamos recién el... El Sonic Triple Trouble. Fue cortito, la verdad. Pero estuvo bueno. Me gusta. Y ahora vamos a empezar a cantar canciones de carajo que pido... Cajeo una milanesa, Missin. Bueno, chicos. Aprovechando que está la unicornia. Milanesa o unicornia. Ay, mi chan. No quiero ser una milanesa. Quizás sí. Quizás sí quiera ser una milanesa. Ah, pero si no tengo la canción. Si no tengo los romaji de este no puedo contarlo, ¿verdad? Ah, wey. Están todos graciosos. Sí somos. Oye, mi chan. ¿Tenés se ponen canciones en japonés? Sí, sí. Tengan en cuenta nomás que yo en japonés medio que me caigo a pedazos. Pero no pasa nada. Allá la milanesan. Yo no lo obligué. Mandale. Sí, sí, sí. Yo me pido de mi mesa de muslo izquierdo que se ve que está suavecito. Ok. Papá, mi mesa de muslo. Depende. Si es un muslo medio recordete me sirve. Bueno, chicos. Vamos a cantar Step de Mio Honda. ¿Dónde está el texto de acá? Creo que es Song. Ok. No me toquen. Ok, chicos. Voy a sacar la canción de fondo. Oye, y si te sabes canciones en inglés. Sí. Y si no me las sé las canciones igual las canto. No es que no las voy a cantar. Me mando igual. Es muslo de unicornio. Tú dirás. Sí, es medio recordete. La uni está un poquito pasada de peso. Digo que. Bueno. Chicos. Téganme fe. Téganme paciencia. Y let's go. Para. Habilito el volumen acá. Nuevo status. Cargo aquí para revisar tres. Soy bien en Osa. No me bañé este año. Es verdad. Listo. Vamos. Vamos. Palabra. Da un segundo que tengo que... Love So Sweet. Araji. Opa. Messi. Bueno, vamos. Vamos con la primera. La de uni. Uno. Dos. Tres. 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 Se y te momo, y koto nanka nai Kyu wa kyu den ba ta nadare pa ke kutu Shin pae go mu yo Okina kokoro de Asita wa asita no kase Ah, me perdonan Ute yipai, de yipai, me yipai Kon no shunkan o ta no shin chao Chao Ryo goto hiragite, mo to sen shinshi shou Kao agite, itsumo sen ryoku de go Kokoro no shunbyo ke isu no bishitara rilakus Sora ni shi o eigai te yoku Narute, mamma ni muntun de go Kao agite, achi na mi soroete go Sunehate, it's okay su te haite de rilakusu Chita, iu no shi te yoku Pero no que no me la se Pa no que no me la se Chipai, sei o chikuwa no tono nai Nan demo kanpeki shatsu Chipai, sei o chikuwa no tono nai Minaga irukara Tsuki pushite isho nizaru go Tseibai, tseibai, me yipai, me yipai Tan no sheshi no naku cha Tainai chan joki nakabun De morto sen shinshi shou Kao agite, itsumo sen ryoku de go Kokoro no shunbyo ke isu no bishitara rilakusu Takai kabe motomiko ete yuko Sen ryoku jashun Ton ton susundego Kao agite, achi na mi soroetego Munehate, it's okay su te haite de rilakusu Mina, gidi adiche shoru Ton na tokidate tsuyoku hikaekaru Kinoshiro shi mutekinapawa Tuka te te, na yami no wa Tungoshiro shi yuko Tungahite, ryote hirukite Motomiko sen shinshi yuko Kao agite, itsumo sen ryoku de go Kokoro no shunbyo ke isu no bishitari rilakusu Asi da da nobire i mi e kikeyo Sachi do maraku ton ton zun tundego Kao agate achi na misoro etego Munejare it's okay Sute hai hai te seco ochu Minae loko mademo yoku La verdad que me re saco de onda porque la conocía pero no me la sabía la letra La conocía de fondo nomas Perdón chicos perdón que los remate Habría invocado un par de demonios japoneses con eso Me perdonan Bueno vamos a leerlo Love so sweet arashi pido baini No te preocupes yo tampoco Dice Zona Otaku check No pasa de estar llenita de amor Es verdad ¿Puedes cantar la de mi corazón Dragon Ball? Obvio Más para agarrar como dicen los chavos Exactamente Miren si yo no se de eso Miren una petición de buen crack Dale Como dice Missing Termino real de eco Hola Hey Narita como estas Todo bien Chicos 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 Vino Narita Tanto tiempo Narita Tanto tiempo Hace rato que no te veía Ah Acá no tengo seo Ok Hola Narita Me acuerdo que piso una hormiguita Y me puse a llorar pidiendo perdón Mirá si yo le voy a matar a él Es verdad Lo hay del tesoro Uy de una De una Re va Es más Yo voy a dejar la canción más romántica que encuentre Dale Y aquí si le dedicamos Narita Tanto tiempo Si Que lindo Como están Le apoya las patitas ¿Ya cenaste uni? Viernes en la líquida Ok Lamento boliviano Esa es clásica ¿Cuándo se aprende directo? Uni Nunca Missing ¿Puedes poner la de Dragon Ball GT de mi corazón? ¿Cirren? Pará Zona de pidió Mi bello ángel Los primos MX Ok Cancelo que me le hicieron Ah no Si Narita ¿Puedes cantar con esta? Me cancelan Gaspy 22 No uni ni en pedo canto uno de Gaspy ¿Y tren? Creo que tren se fue a dormir Creo que tren se fue a dormir Bueno mejor Ahora son míos ¿Cómo estás Narita? Tanto tiempo Rolota Rolota Si Bueno vamos a ver la siguiente canción La siguiente canción Es Love so sweet Darashi Love so sweet Darashi Romashi Romashi Ok ¿Qué pasó? ¿Cenaste? Si cené Si cené Si cené Si cené Yo cené Una hamburguesa Con jamón y quesinho Love so sweet Se pasó la vainilla Claro que sí Esta no la conozco Pero saben que chicos Venga Que sea lo que tiene que ser Eh Love so sweet Darashi Ah para Esa es que creo que no Eh Ay No quiero ser Una milanesa Quizás sí Quizás sí Quiera ser una milanesa Ok Hamburguesa Eh Yo voy a ver Au ¿Por qué digo que vas? Esperá A ver si me sale Quisiera que una deja milanesa Es verdad Quo 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 ende carol trad延 ¡Suscríbete al canal! 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 entre Lolo y sigo aquí solo yo, estoy aquí sigo aquí, sigo aquí Este tema es lo lindo, me encanta, sépanlo chicos para jugar este tema es muy bonito por qué tanto talento señor, ay gracias chicos hace que me ponga todo sonrojado, denme un segundo que voy a leerlos un ratito antes antes de seguir con la siguiente voy a leerlos, porque me da cosa no leerlos es perfecto, viste así se hicieron olvidar que estaba enfermo, así, el día es genial los amigos son los mejores, son los mejores yo te iba a ser un sabio pero esa canción me encanta tengo las 0 horas, opa ya menos las 10 y yo sin dormir, oh wow igual la tenés corazón, zona, si querés mi mierda dormí boludo, no pasa nada ah eso, ya que no me estapas yo le digo yo no puede ser las 3D, te cerrasé la discord sí, por favor, hostea ese archivo perdido eso chicos, si podés hostear, gracias, si no, no pasa nada yo que uni pachuchu igual malito usa youtube ok, sí, es verdad oh, yo te supporteo temazos con missing sí wow los seres nunca mueren es verdad qué buen emote sí el eneo ¿estoy practicando? actually, no o sea, estoy cantando un poco fuera de stream practicando pero no practicando karaoke sino porque me gusta cantar a veces te escuchas genial gracias pero qué tan lindo señor es de ustedes me lo aprenderé para cantar en un futuro karaoke opa ¿quién fue el lagot que eligió ese tema? el roro yo no pasa día que no escuché esa canción tengo que cocinar o hacer cualquier cosa y ponerla no puedo continuar con mi existencia es verdad lo modifique ah ahora fui un payaso sad nani ¿cuándo aprendes? ahora te sigo lo peor es que no me da sueño ea persigo en directo quiero ver la alerta tuve un problema con eso ¿qué pasó Zona? eh, eh dentro de unos meses tranqui vaini cuando vos puedas entonces te sigo ahora eres genial miss gracias Ren gracias chicos es un payaso de recuerdos de Vietnam chicos es el payaso de cuando dije que tenía cuatro miembros para eso lo tengo que hacer con el esposo sonido cuando teníme las baterías de la facultad prendo estoy muerta de ganas es verdad tengo un problema con que no me da sueño tranqui se hace de noche y me entran ganas de hacer todo en lugar de domar existe la solución no me mira hasta que te dimas exactamente jajaja bueno chicos mi corazón encantado había pedido Ren corazón encantado dragon ball que te letra eso lo hago siempre sí gracias de nada mi corazón encantado se viene temardo picardo sí ese es un señor temardo ese es un señor temardo ese es un señor temardo ay gracias Mani pero el abrazo demos un nuevo agüita que me tome la agüita y venga gracias Mani chita ok 1, 2, 3, go ni un ron risa tan resplandeciente oa mi corazón deja encantado toma mi mano perdí de esta terrible oscuridad no es tan tan que te volví a encontrar yo antes trajo a mi aquel hermoso lugar cuando era niño fue tan goloso para mi quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar si me das tu mano te llevaré a un camino cubierto de luz y oscuridad me sigues pensando en el no puedo yo saberlo pero yo sé y entiendo que amor necesitas tu de el valor para pelear en mi lo hallarás mi corazón encantado vibra y ahora el polvo de esperanza y magia vente el universo que ambicionan todos poseer voy a amarte para toda la vida no me importa si aún no te intereso me toma mi mano voy a huir de esta infinita oscuridad uff que buen temazo fuera de juego chicos como dice el Goku del meme de del meme de de llamado de emergencia que buena rola se escucha genial dale Missing gracias chicos ay todos los emotes son muy bonitos me van a poner a hacer todo mis pezones trascendieron no puede ser chicos los pezones de uni son ilegales estar haciendo cosas ilegales no puede ser para Zona se pidió un temazo o acá a que se pidió Zona mi bello ángel opa los primos de Mx Rengoku oye Missing si no lo puedes poner esta después de las demás Spirits suena en el clarín dale 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 vamos a esta es mi bello ángel de los primos de que mi bello ángel de los primos Mx esta no la conozco pero no me importa que si no se cae opa Gokai ya me sirve también puro antojar puro antojar así somos esa canción me hace llorar cuando la canto opa será posible veamos miras con tanta dulzura moza criatura tuve yo un ángel que cayó del cielo soy un simple pobre diablo que corrió con suerte que logro obtenerte por obra divina deja de esquina busqué tú eres la persona la que me ilusiona la que me emociona si pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti entre el cielo y el infierno solo hay un espacio que solo hay un abismo es que yo pierdo el ritmo no me abandonas y me quedo solo solo sin ti es muy rápida pero ¿le encuentro el ritmo? viste a renfor contarme a rehabilitarme tú mi bello ángel yo estaba perdido siento que después de ti yo soy otra persona yo me conozco ¿qué pasó conmigo? por eso yo te digo que tú solo eres la persona la que me ilusiona la que me emociona si pierdo el rumbo cada segundo me une a este mundo con sentirte a ti entre el cielo y el infierno solo hay un espacio solo hay un abismo y yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo solo sin ti Dios que lindo tema boludo es muy tierno solo no tú eres la persona la que me ilusiona la que me emociona pero te pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti entre el cielo y el infierno solo hay un espacio solo hay un abismo es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo solo sin ti lo sin ti boludo es muy lindo es muy lindo bueno después janguemos ok un y me pidió otro temardo ok temardo de la furricornia que se viene acá me dan la patata voy a pedirte el caballo gracias y usted es el mío ah un y se ganó el respeto si un y se ganó el respeto muy lindo si me gusta eso me gustan los emotes es que son muy lindos dale vos pidiste la de spirit ah ahí está esa después la pongo después yo soy furra archivo roto es verdad es verdad la uni de furra la uni puede hacer muchas cosas pero nunca jamás ser actriz porno nunca eres de vtuber más 18 blinden lights esta la reconozco miren los caballos que no soy furra archivo roto me declaro el culpable que no ser furra vamos a pasar una canción full romántica a un metal tengo esa manía es que va 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 venga venga ese metal dale venga este weekend blinding lights dale venga eeeh donde está el karaoke blinding lights esto es este client yo no me metieron en un azote va voy a buscarlo ok bueno dame un segundo voy a tomar agüita y arranco un venga 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 hey sonar gracias por la sub wow uni uni gracias chicos se vienen los emotes se viene el emote extra en rotación eso eso venga en rotación unicorniaok gift datirunzuchu zona 148 gracias gracias sona no uni como como esta uni esta uni que agradable sujeta esta va para la uni porque es una de sus canciones favoritas lo sé me saqué el pedo viste zona espera ahí yo tengo que ir dinero crema call i've been on my own for long enough maybe you can show me how to love maybe i'm going through with travels you don't even have to do too much you can turn me on with your side patch baby look around until it's cold and empty no one's parents to judge me I can't see clearly you are gone oh one aseiru i am blinded by the lights also i can't sleep until i feel your touch aseiru i'm drowning in the night oh when i'm like this you're the one i trust hey 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 i'm running out of time cause i can see jason in the sky so i hit the ridge and drop a trap baby whoa the city is cold and empty no one's around to judge me i can't see clearly when you are gone oh one aseiru i am blinded by the lights no i can't sleep until i feel your touch aseiru i'm drowning in the night oh when i'm like this you're the one i trust aseiru 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 No, I can't sleep until you'll feel your touch Que buen tema Ahora es cuando me preguntó si pedí la canción o no Porque es recurrente de metalera Opa, ¿cuál pediste? Sleep Knot Algo de Sleep Knot me sirve Bueno chicos, esperen, esperen que voy a tratar de leerlos Hago que sea una full romántica o un metal Tengo esa manía Me claro el culpable Quiero ser furra, es necesario Voy a buscarlo, dale Yo voy a tratar el nasad, me sirve Ah, ahí está el sub de zona Zona no uni Zona 158, el culo te abrocho Uni Amo, espera que, vamos Missing Yo tengo que meter al troll, que estoy seguro que si un brote de Missing no podrá cantar A menos que seas fan Mirá No prometo nada Pero yo me mando Sí, va al ritmo, es perfecto Es que esta me la sé, es la idea Y si hago full rápido Es verdad Mandale ya Me pasó el link no? Ok, temazos Perfecto para las calorías Temazos Uh, hey brother Davichy Me suena Uff Usted me cae muy bien Le sabe Bueno, chicos, veamos que sigue ahora Uh, Riulo y Piola de Wokeiger Ok Riulo y Piola de Wokeiger Chicos Wokeiger opening Wokeiger Opening Romaji El mejor, el mejor, el mejor, chicos Me gusta mucho esta canción, chicos Me pongo Nos podemos Volvemos ayer Que estamos en el Mood Sentai De una No sabía, era fan Uff, usted me cae bien Usted me cae excelentemente bien Chibito a mí Pero yo sigo pidiendo que te pongas la ropa Es que no entienden, chicos La uni no puedo usar ropa Ok Y chica, bachica Nuteki Inakase Chimi Uo Michibiku Mesase Chizu Ni Na I Bajou O Toshichi Nanka Chain Ainda Da Hito Tsuchibun Dake No Nada Mono Dait Deter 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 Minda Onashina Nai Kara Trilai Koto Uwashate Yare Ino Chigake Date Koshikeri Astro Note Tsukame Let's go Let's go Kaisha Let's go Let's Kachi Wotore Himno Mae Ni Hirogaru Mi Tenka Nichi Wo Yuko Let's go Let's go Kaisha Hogo Let's go Let's Ashirinaka Hanbaru Kimi No Moshuraga Ima Con Seikai Wo Kaeru Se Deika Yume Wa Mugen Dai Kaisoku Sentai Gokai Ya Full Poco efectivo Para, para, para ¿Qué pasa acá? ¿Ustedes usaste Cruji Inversa? ¿No vas a decirme qué hacer? Costé en gente ¿No vas a decirme qué hacer? Digo no ¡Ah! Entonces usé Cruji Inversa Golpe crítico Unicorso para Arroba Obedientemente Lo mandé antes Dale Missing Archivo perdido Osama Bueno, a ver Ahora sí Me habían pedido La de Spirit Antes que me olvide ¿Dónde estás Ren? Vos habías pedido La de Spirit Por acá Así que Antes de seguir Con las demás Voy a cantarte La de Spirit Porque si no Me la olvido ¿Dónde está? Pará, pará ¿Dónde está Ren? ¿Cuándo fue el Comando Ren Por acá? Ren Esta Sí Listo Spirit Suena el Clarín Listo Vamos con esa Dame un segundo Esto de acá Lo cierro Esto de acá Ok Suena el Clarín Banda Exactamente Esta no la conozco Porque la verdad que La verdad que Yo no la vi Yo chiquito la vi Pero no la volví a ver Pero Voy a mandármela Porque no me la sé Fua, me suscribió de nuevo Y no me salió alerta No puede ser Opa ¿Será posible? Opa Chicos Desbloqueamos emotes Felicidades Felicidades chicos Gracias En serio No, tenés que poner ahí Como avisar Te tenés que poner un cartillo Que quise avisar Notificación Una cosa así De que Aniversario de suscripción Una cosa así Chicos Tenemos emotes nuevos Se viene el Misirve Ya rompió Twitch No puede ser La uni La uni rompió Twitch No puede ser Vamos Feliz aniversario Feliz aniversario Banda de gatos Banda de gatos Banda de gatos Opa Están ahí Están a nada De un tren ¿Será posible? ¿Se ve el tren? A mí ya me convencieron Para pasarme por acá Más seguido Entre la unicornia Que tiene cara de sugar mommy Y missing Todos missing Todos missing Y el resto del chat Son todos missing Todos perdidos ¿A quién? ¿A quién? ¿Opa? ¿A la comunidad? ¿Tirá? ¿Cómo? A ver si le sale a alguien Lulkar, digan Ah El bot No sé ¿Uni tirá? ¿Tirá la cómo? A ver qué sale Ahora le salía Le salía una supa a cano ¿Viste? Chale ¿Pudí cuando la cantaste? No arranqué todavía Trenky No arranqué todavía Lo que pasa es Justo empezaron a ganar Entonces quería esperar A que Tienen un beat bandas Eso Tienen Tienen Es el poder Del tren Del hype Keepé a 3 Se le arregló el bot No puede ser No puede ser Ah O si no es un anónima Si es anónima Le sirve también O bits O solo se estafa Ya fue No puede ser No puede ser Se le tiró el bot No puede ser A ver A ver A ver A quién se la podemos tirar A quién se la podemos tirar Para que Tiene que ser el más Sí chicos Tiene que ser Puede ser Anónima O Tiene que ser anónima O tiene que ser Alguien más No tranqui Ren que todavía no arrancó Todavía no arrancó Tranqui Tranqui A ver Será posible Será posible Será posible ¿Es posible? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pensé que sí me comió mis codas O sosas Tiene que ser el más Eso 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 A ver A ver Quién está Aquí le podemos dar Una sub Aquí le podemos dar Una sub ¿Será posible? Nah Anónima te la cuenta Como la misma persona Si mal no recuerdo Tiene que ser obligado De alguien más O sea Nunca tengo dinero Nah Anónima te la cuenta Como la misma No puede ser Ok Ponte la ropa No puede ser A ver A quién A quién A ver Eh A ver A ver A ver Ni salí No puede ser No puede ser Ah Ya sé Que me voy a arreglar Listo Ya fue Ya fue Ya fue Ahora te entiendo Oye Vissin ¿Te cuentas la anécdota De esa canción? A ver Ahí está Listo chicos Difícil negociar conmigo Ahora que lo veo Oye No Tranqui No puede ser Vamos Salió el chuchu Salió el chuchu Bueno Ahora sí Vamos con la espiritual Dale Dale Un usuario anónimo Gavó a ti Un chuchu Sugaloid Guión bajo Lev Venga Vamos con la suena El clarín Suena El clarín Solo para mí El tiempo pasa Recuerden Como era yo No puedo seguir Fuerza De esa caja no hay Solo tengo ya Vacío El corazón Me han herido Tanto que ya no Puedo luchar No hay nada que Desear Déjenme ya Mejor morir Aquí Suena el clarín Nada importa Allá No hay camino Que Seguir Para Poder Huir Sin una Luz Sé De que Pronto Caeré En la Oscuridad De Dó Ya Está Quedarme Aquí Pero Allá Lejos De La Distancia Hoy Una Voz Dice No pierda Tu valor Si te rindes Tú No habrá Ya Quien Te salve Recobra Fuerza Hoy Rec Recobra Recobra Valor Recobra Tu Valor Si Si No habrá Canto Ne No hará Al Quρώ Más Va a luchar Uy, a ver Bueno, vamos a saludar Antes, antes, espera, bra Para, banca, banca, banca Tender Hype Vamos, Tender Hype Esa canción la escucharé cuando estaba en el hospital Y todo depresivo y lloraba una canción y todo eso Ay, Ren Manco, pero canta bien, gracias, Uni Sí soy Va, va, va Pervertida No me pagaré ningún mugre tiro, pero como me encanta Quedándome sin voz por cantar Mood Pobrecita Yo creo que ya voy a mirar Dale, Vaini, descansá, Vaini Descansá, preciosa, vino a ver si no lo poteó Ser abrazada, me dicen Ay, Vaini Abrazo, papacho Ser libre al fin Ok Ah, denme un segundo, me está riendo enojo Gracias, Vaini Descansá, Vaini, preciosa Descansá, Vainijita Bueno, chicos Antes de arrancar el siguiente Quiero cantar una yo Una, elegir yo una Así que Vamos a elegir yo una canción De mi lista ¿Puedo elegir de la lista de Ah, la verdad es que el stream se desuscribe No puede ser Uy, a ver cuál puedo elegir yo De mis clásicos Se me presenta a Jinkengar Dale, dale Chuchu Chuchu, motherfucker Ya tiene emotes, nenes Uh El Thunderhead fue un éxito Sí Qué grandes Te lo lograste en el festeo ¿Para qué es el karaoke? Para que a mí tenga la lista Para que los cante Ah Chicos, me dan un segundito Que me está riendo el ojo Ya vengo Me voy al baño A A A agarrarme un poquito El A agarrarme un poquito El A la cara Porque me está riendo el ojo Y ya vengo Denme un segundito Qué grande Río Gracias por ese costeo En serio Me voy un cachito al baño Ya vengo Ya vengo Ay, mierda Y ya vengo Y ya vengo Y ya vengo ¡Suscríbete al canal! Y ya vengo Y ya vengo Ya estoy, ya estoy, ya estoy Me perdonan Hola chicos Perdón por la demora Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya fui buscar agüita Y coso Esperen un segundo A ver El tren de jefe fue un éxito Y ya vengo con el dolor de espalda No, pobre uni ¿Estás de PC o celular? PC Soy una porquería Qué mala que sos, uni Pero sí te quiero Creo que donde salen la de mod ¿Qué pasa a mí? Es verdad Le haces click y le haces click ¿Estás bien? Sí, sí, estoy Estoy, estoy Me perdí un poco el ojo Pero estoy bien Me lavé la cara y listo Bueno, volvemos al karaoke ¿Saben que canción voy a cantar? Es una canción que estoy pensando mucho estos días Porque es días de lluvia Tiempo así medio peito ¿Conocen? Es igual la conocen Esta la he cantado varias veces en stream Esta se llama Llueve De ella tan cargosa ¿Estás lloviendo ya? Hoy no, pero estos días si estuvo lloviendo Entonces esa canción la tenía en la mente La he tenido en mi mente varios días Así que Así que estaba en plan Necesitaba cantarla ¿Qué canción es? No me lo dio Uni ¿Se da a los que va a ver Uni? Mira, Uni Tenés emotes de suscriptores De 10 subs De 1 bit De 100 bits De 1000 bits Y de líder de regalos Ok Ok ¿Qué raro que nos haya dado el de Koso? A ver A Nume A Nume se le dio A Nume Ah, creo que es porque se lo dio a Nume Porque fue él el que triggerió el tren ¿Debe ser por eso? ¿Qué mal Uni? F Vas a tener que iniciar una voz Uni Veinte güey chicos Los trenes se pueden hacer con subs y con bits Ahora vamos Se vino atrás Ofendido ¡Yo te voy a ver! Ay Siento que llueve Siento te dejo Es la casualidad Que esta vez justo Andas por aquí Subee Se viene No tell es que llueve Siento que llueve Y entra en la casualidad Que esta vez justo andas por aquí En una ave corta en lo gris Voy a dejar La ventana medio abrir Nos va a llegar Un olor a tierra mojada Con recuerdos de infancia Se pone el cielo Se hace de noche de golpe Y no son ni siquiera las tres Llueve Tengo razón, llueve Mira, te estás en la cama Riendo totalmente en piel Voy a apagar Los teléfonos La luz Nos va a besar Un noche social de los cuerpos De los besos hambrientos Y después se quema hasta fumar El silencio con aire de tris Nadie te va a hablar Vamos a oír En sonción gris Desde el mundo Hasta el fondo Lejos Lejos Ah, vamos a hacer las llaves No puede ser Abrazo la uni Paretita Esa la uni Abrazo la uni Suelta Suelta Tuvimos suerte Cada una tarde cualquiera Y la lluvia la volvió Castión Voltarla a ti Le hace bien al corazón Traer salir De los jefes De los empleos De las manos del tiempo Y después de que vas a fumar El silencio con aire de tris Nadie va a hablar Vamos a oír La canción grave del mundo Haya al fondo Lejos Lejos El color rojo de la tempestad Me sentía mobrado el sol Se limpia tus ojos El color rojo de la tempestad Cuando asoma un brazo el sol Se limpia tus ojos El color rojo de la tempestad Cuando asoma un brazo el sol Se incendia tus ojos Hago este tema Ey ¿Qué pasa en el chat? No se ofenda Le doy la paleta Ok Ahora la paleta Pero ofendida Chicos Si la Unie no quiere que la toquen No la toquen No los quiero bunkear Le sigue tocando el cuerno Zona Zona Chicos No le toquen el cuerno A la unicornia Van a salir lastimados Puedes poner la de Sufre de Ramón De hombre G Que hoy ya estás cantando Ah Gracias Pero chicos Si Unie no quiere que la toquen No la toquen Miren que Huele mal Y es venenosa al tacto De tanta muro que tiene Digo Porque es cosas Es cosas de Aliens No entenderían Bueno A ver que Anson sigue Unie me pasó Uh Unie me pasó una Antes Antes que me olvide Seguir con esa Ahora es de acción ¿Cómo que vuelo mal? Tengo TDA Bissing No puedo evitarlo ¿Cómo que vuelo mal? Estúpido Si soy Me perdonan Para Dejame ver que Acá se me coló una Se me olvidó una Ah Zona Vos habías pedido después La de La de Coso ¿No? Para Dame un segundo Voy a abrirla Voy a abrirla ahora La de Slipknot Porque tengo ganas de cantar Así una potente Listo Primero pide Unie un Hombres de acción Y después viene La de Slipknot Además creo que debería Ir con el Snipknot Primero Simplemente porque Tengo ganas de cantar Algo potente Eh Vainy ya le pido Kokoronashi Que ya no está Vainy Pero bueno Igual la voy a La voy a cantar Igual No Lo que se ve Dios mío Lipknot Si Bueno Después Después ¿Cuál más? Zona Ya pido otra Ah no Esa es la de Esa es la de Slipknot Ok Nume se pidió una también Hace media hora Perdón Nume Que no te la había visto Pasa que en realidad Como que se Uno se va atrasando ¿Viste? Hey brother Ok Hay para saltar El tren del hype Rebirth se pide La de Shinkenger Eh Ya me he puesto Para acá Shinkenger Opening Romashi también Eh Y Después de eso Viene Rengoku Hace 14 minutos Se pidió otra más Hombre He Volviendo De mi chica Ok Y un Y se pidió Para el que pidió Slipknot Ok Para Solfly Opa Bueno Bueno Vamos Vamos de a poquito Porque tengo como 6 7 Tengo 7 castillas Enseguida Así que vamos a seguir Vamos a ir avanzando De a poquito Hombre es de acción No para Slipknot Neroforte Ok Vamos con Neroforte Primero Así avanzamos Con esas Unique Distinto es el Unicornio Neroforte Slipknot Les pido Les pido Por favor Que me sean Gentiles Por favor No me juzguen Porque hoy Acá Esta noche Esta noche Se manquea Chicos Se manquea Fuerte Ya Ya Acabé Uy Que bueno Que joven Dis Sys I Si I Use Another Keep Keep то Fb4 In Yo I Sica Fuck I My Prime What Did You Want I Guess It's Time To See If You Are The Sinc ham Perdón, perdóname. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama la canción? Esta se llama Kokoro Nashi. Está ahí de Dixie Kokoro Nashi, más chico. ¡Es muy linda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La rega de con este también. dios es complicadísimo Sí, son jodidos Vamos con Hey Brother, que la pidió Nume Ok, tenemos un segundo y voy a tomar agüita Es un gran tipo, gracias No me dais tu turno, venga Hey Brother, tell someone let's root to discover Hey sister, note the water, sweet wood, glory sticker Oh, if the sky comes falling down For you there's nothing in this world wouldn't do Hey Brother, do you still believe in one another? Hey Brother, do you still believe in one another? Oh, if the sky comes falling down For you there's nothing in this world wouldn't do Oh, if the sky comes falling down For you there's nothing in this world wouldn't do Oh, if the sky comes falling down Oh, if the sky comes falling down And then I'm going to try to be nuisance I don't know how to make a video I don't want to make a video I don't know how to make a video I fear you Oh, I fear you ¡Qué buen tema! ¿Oba? Do you still believe in love and wonder? Oooo, if the sky comes falling down Dude, there is nothing in this world. I wouldn't do If I're so cold Oh, brother, I feel your cold What if I lose it all? A sister I will help you out If the sky is falling down There is nothing I never want to do ¿No lo conocías? No, 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 no Tomas, no lo conocías Oh, Pinku, no, ando practicando canto No sé, no sé, no sé si estoy cantando mejor que antes Yo creo que estoy cantando Es muy buenos temas Uh, muy buenos temas Los verdaderos saltos de Mardos Los verdaderos Que son muy lindos Me encantó Avicii Sí, Avicii es buena, es buena Son buenos animes, es verdad Bueno, a ver, debería cantar ahora Eh... Devuelvo a mi chica que me pidió Ren Vamos con esta Uf Aviso chicos Yo siempre estoy cantando En plan, no sé las canciones Simplemente les hago seguir el ritmo y canto porque me gustan Pero hasta ahora Voy a ver si puedo traer pronto una canción que me sé Jeje Devuelvenme La chica de La chica de Los hombres G Te recomiendo Goku no pico Uniii He hecho que canté esa canción Sí, sí, sabía, sabía, sabía Yo la he visto y conozco... Cómo es la llama esta Ay, no ha causado mucho mi trabajo Seguro que se murió por alcohol y depresión Pero sus canciones siempre transmitían Hope Ay... Pensé que sea vivo No sabía eso Bueno, vamos con esta Me pidió Ren, si no me equivoco Ahí son chicos, me perdonan, no sé cantar muy bien Para, para Para Estoy llorando en mi habitación Todos hemos hablado a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Y un jersey amarillo Y un jersey amarillo Que les veo pasar Si en suepetan lo paso fatal Voy a vengarme este magam Voy a externar del pueblo El poder De polvo pica pica Sufre mamón Devuelveme a mi chica O te retorcerás Entre polvo pica pica Sufre mamón Devuelveme a mi chica Devuelveme a mi chica O te retorcerás Entre polvo pica pica Questa No estoy en contra Tengo el tema Pero me gusta Ay, no, me están bien con los botes, me tapan ¿Qué sirve? Mal Le he quemado tu jersey E se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te irás nunca más de mí Tú me, nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás a ir a conmigo Por ir algún día Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica Sufre mamón Se retorcerás Entre polvos pica pica Eh, Stigton Gracias por la raid Preciosa ¿Cómo estás? Zig bonita Chicos, chicos, chicos Vamos un segundo A la pantalla esta de acá Así le hacemos la promo a Zig Vamos a hacer promo a Zig ¿Cómo estás? Sí, gracias por esa raid Es decir, que se han apoderado De lo que creíamos creer Y nos hacen creer Que creíamos Que los pensamientos Que hemos tenido Son pensamientos Que creemos Que creíamos Mira esa Satu El Missing Furro Ah, cierto Que el Missing Furro Está porque estuvimos jugando Hoy al Sonic Por eso se quedó ahí ¿Cómo podés pasar el juego? Bien ahí Felicidades Felicidades, che Gracias por pasarte Gracias por esa raid ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les fue así hoy? No sé lo que es el clip El Missing Furro Sí soy Aló ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos de cara o que hoy Bien, vamos ya Pasamos esta Nos queda Me elegí un temayo ¿Saben qué? Me elegí un temayo ahora Elijo yo uno de los míos Porque todavía me encantaron Uno de mis favoritos Así que venga Mis me gustas Pongo esto acá Y voy a randomizar A ver qué sale El formicín Tófín Sí soy Oh, ya sé que sale a ti Chicos ¿Saben qué tema pinta? Este es un clásico Pinta cara luna Besito y bienvenida Topil Aunque si uno con habilidades De SIG Con la katana Ay, pasa, pasa Confirmo Le apice mucho el modo katana Katanant F F, chicos Ahí está Vamos con cara luna Los dos hilos Eh, bien Vamos una Esta que se Una que sepan Una que sepan Todo Como quien dice Eh Vamos para acá Vamos para acá Vamos a buscar Algunas De los dos hilos Ahí está Dice que no duelen Las huellas en la arena Tu huella en mar Se las llevó Pero una luna Sigue ahí Versa luna Es mi condena Se enciende La mañana Se enciende La noche Las voces vivas Del recuerdo Disfraza de intuición Y una voz Tu voz se esconde Y en una voz Tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches Mi canción Lo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo Tu cara En la cara de la luna Mientras siga Escuchando tu voz Entre las olas De entre la espuma Mientras tenga que Cambiar la radio De estación Para que cada canción Me hable de ti De ti De ti Me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa Sin cumplir De donde nace Alguna inspiración De una nace Otra canción Y yo no sé Bien quién se esconde Yo ya no sé Lo que te esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches Mi canción Lo sé Y yo sé que tal vez Te sigo estando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo Tu cara En la cara de la luna Mientras siga Escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que Cambiar la radio De estación Para que cada canción Me hable de ti De ti De ti Mientras siga viendo Tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando Tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que Cambiar la radio De estación Para que cada canción Hable de ti De ti De ti Me seguiré buscando Yo seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole Una explicación A esta canción A esta canción A esta canción Mientras siga Haciendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga Descansando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga Que cambiar La radio De estación Para que cada canción Me hable de ti De ti De ti Mientras siga viendo Tu cara En la cara De la luna Mientras siga Escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras siga Que cambia La radio De estación Rui Cada canción Me hable de ti De ti De ti Que descanses Ren Gracias por pasarte Besote De ti Gracias por eso Ay 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 Gracias igualmente Cuidate Missing Vos también Ren Me hable de pasarte Gracias 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 chicos Gracias por eso Riding De vuelta Agradezco Ok Con que canción Puedo saltar ahora Vamos con A ver A ver A vos me has pedido una ¿No? Me has pedido una De Belinda Ahí Bella tradición Sí Venga Dame un segundo Que Desigualmente cuídense Si les quiere mucho Ainta De nada Agua Vete wey Ir a acostarme Dale Gracias Sig Descansa también Abracito para el Sig Para el Sig Para el Sig A mi Mir Sig Gracias por pasarte Y gracias por esa raid En serio DKM Ahora viene Bella tradición De Belinda Después de algo Por disco Al final no te dije Lo que iba a decirte Ah Uh Uh No pasa nada Me olvidé Estranque No pasa nada La próxima Descansa Sig Resaltar Sambres de acción Bésimo soricio Pero aún que han sido Por bella tradición Jeje De nada Sí En serio Nada Ya no quiero ir Oírlo otra vez Mi alma está partida En dos Por ti No me importa El fuego En el que Ardo Hoy Dicen que estoy Enferma De amor Que me levanto Y vuelvo a caer Por ti Cada vez que te apareces Frente a mí Por tu destino De pino Y si Dos pino Estoy perdida Por eso Porque en ti no me importan Los minutos Ni los días Porque sin ti no hay presente Ni futuro Sálvame Sálvame De esta bella traición Que mató mi razón Perdona si me olvido de ti Lo siento si yo agote la ilusión No me importa el juramento que te di Me dicen que tu amor terminó Que solo eres una canción De ayer Un suspiro Que en el aire Se quedó Porque sin ti no hay camino Ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan Los minutos Ni los días Que sin ti no hay presente Ni futuro Sálvame De esta bella traición Que mató mi razón No estarás Cuando mis labios Te busquen ¿Dónde estarás? El sueño El sueño Tan dulce Que Era De Los dos De mi bella traición De mi bella traición Porque sin ti no hay camino Ni destino Estoy perdida Porque sin ti no hay camino Porque sin ti no me importan Ni minutos Ni los días Porque sin ti no hay presente Ni futuro Los salvare De esta bella traición De esta bella traición De esta bella traición Que mató mi razón Solo tú Que mató mi razón ¿Qué temas? ¿Qué temas? ¿Saben qué tema voy a cantar ahora, chicos? ¿Saben qué tema se viene? Tienes ganas de cantar algo de Café Tacúa Así que vamos con volver a comenzar Porque No sé por qué Siento que esta canción me define últimamente Es como en las últimas semanas Mi mood fue así Como fue como Vamos a A volver a comenzar A meterle power ¿Le meto a boliviano? Dale Esa es lo que me pasa Eh 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 Volver a comenzar Uh Es larga Pará Pará Tan larga Ah no Ya sé que dijiste Que se le hizo muy importante últimamente A ver A ver Decime Decime Es que no Es que es muy larga Es el tema A ver Uh No llora Esta Venga Vamos mejor con esta Vamos mejor con esta Vamos mejor con esta Vamos mejor con esta Porque No llora el portero Sí, sí, sí Me roba Mi La nena quiere caminar Se echa a andar Y se queca al tropezar Se tiene que levantar Casi mejora La nena se levanta La nena no llora Cuando en el jardín Otro chiquilino Le saque un juguete Tira y le tire del pelo Y la apriete Y ella no interprete Esa actitud invasora La nena se defiende La nena no llora Cuando se rían de ella Por no estar igual que otra gente Diferente Y será abierta de mente Y yo desprecio En lo que ella valora La nuestra no llora La nena no llora No sé si irán al viento Estas palabras Pero yo he escuchado Al viento hablar Cuando te tenga Nadie cerca Y el dolor no la dejé pensar Se nos dan mis ojos Para buscar respuesta No llora No llora No llora No llora No llora Cuando se equivoque Cuando sus limitaciones Se choquen y se... Y la sofoquen Ella sube los horrores Y se evaporan La nena no llora No son por eso La nena no llora Cuando por amor Le doy el corazón Y una detención Le duble la razón Y descubra que no existe Una persona salvadora La nena no llora La nena no llora La nena no llora Cuando se desmorone Con mejor amiga La atraccione Y se... Y se excepcione Y sienta que una parte De su alma se evapora La nena sabrás Y perdona La nena no llora La nena no llora No se si irán al viento Estas palabras Pero yo he escuchado Al viento hablar Cuando no tenga Nadie cerca Y el dolor No la deje pensar Si no están mis ojos Para buscar respuesta No estás No llora Ahora Cuando le propongan Algo irregular Cuando alguien con ella Se hace quiera Propasar Ella no renuncia A los principios Que atesora La nena no se calla Ni la nena llora Cuando sienta Que no tienen fuerza Que se muere Que nada tiene sentido Y que nadie la quiere Te viene una pieza Empapacatándole La nena no llora La nena no se rinde Ni la nena llora Y cuando no tenga Nadie cerca Y el dolor No la deje pensar Si no están mis ojos Para buscar respuestas No lloras No lloras No lloras Y que te permita Y que te permita a vos Ser fuerte Porque sabes que La nena no llora Y dice lo que importa Si, adelante Mira la charla Y tuvimos un temprano ¿No? Cuando hablábamos de Hablamos un poco de Hablamos un poco De si, adelante Bueno A ver esta Oye, esta Esta me suena Quiero contar una Que me ha parecido En mi lista de random Pero creo que No se me acuerdo Si la con No me acuerdo Si me la sé Uy, si Si, esta 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 reba Esta reba ¿Cómo seguís? Nume, ¿estás mejor? Ven, te mejor Solo estoy a algo Conficionado Bien, Nume Buenísimo Igual Descansa, boludo No te quedes Estás mejor Uf, estás mejor No me descansa No me descansa Trata de dormir En serio Sé que Entiendo que quieras estar acá Y todo Pero tenés que descansar Me preocupa No me quiero sentir culpable Si estás deformito En serio Mirá que si no Te voy a tener que pegar Y no va a ser de la forma Que me guste Nada, pero en serio No me descansa Por fin Andá Te lo pido Te lo pido Con mucho Mi corinio Bueno Este tema Que viene ahora Es un tema Bastante Potente Y a veces Refleja también Un poco Lo que siento Vamos con este Este es de Santullo Que es uno De los Cantantes Que trabajó En Bajo Fondo Así que Uní A vos que intentaba Con Fondo Te te va a costar Solo Unos tres Let's go En la hora Tanto oscura Cuando no haya nadie acá Pregúntate Dónde está La gente Que dejaste atrás Tantate Cielo frío En el río Nando hacia Ninguna parte Tratando Solo De no agarte Siempre hay Rocas Allá abajo Y ya no quedan Más atajos No hay voz Que marque el punto Donde comienza La decepción En este río turbio Que solo arrastra Barro Y desilusión No hay vuelta Y no la querés Y después de tiempo Tu mejor vez Y para colmo De males Ya hubo Alargue Ya hubo Penales Que no te venga La gente Con su toda Bueno no gente No sabés No calculaste Si perdiste O si ganaste En la hora De las cuentas Cuando te toqué Garpar Acordate De las manos Que te trajeron Hasta acá Cuando caiga La ceniza Y por olvidar Y por olvidar Vos tengas prisa Asegúrate Que nadie te toque Y te consiga Contagiar Cuando todos Hayan ido Preguntante Si haces frío Que estás robando El alma Es todo tuyo O de los demás Pues el tiempo Que tensa La cuerda Que te mantiene Todavía Por acá No hay vuelta Y no la querés Y después de tiempo Tu mejor vez Y para colmo De males Ya hubo Alargue Ya hubo Penales Que no te venga La gente Con su tonada Tan indulgente No sabés No calculaste Si perdiste O si ganaste Plantain No la querés Y por este tiempo Tu mejor vez Y para colmo De males Ya hubo Alargue Ya hubo Finales Pero no venga La gente Con su tonada Tan indulgente No sabés No calculaste Si perdiste O si ganaste O si ganaste No hay vuelta y no la querés Que no te venga la gente Con su tonada indulgente No sabes, no calculaste Si perdiste o si ganaste La tienta y no la querés Que no te venga la gente Con su tonada indulgente Que no te venga la gente Con su tonada indulgente No sabes, no calculaste Si perdiste o si ganaste No sabes, no calculaste Si perdiste o si ganaste No sabes, no calculaste Si perdiste o si ganaste Dios, este tema tiene un power encima Tiene una onda que me encanta Bueno, vos querías el mareo con auni Si, dale Venga Y después de esta ya cerramos Esta es el mareo Y hago una yo para hacer Hago Dos para cerrar Y después sí Porque hay dos que quiero cantar Qué buen tema Qué buen tema No me acuerdo hasta el final Dale, gracias Y después sí Tiene una onda que me hacía Tiene una onda que me hacía Tiene una onda que me hacía Miren vos Se caga el deseo Hasta no me entreveo Y hablar es lo que se me da mejor Son los ojos, no te veo Sé que este me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo Sé que este me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar La madre me ciega Hay vidrio en la arena Ya no me da pena Rejarte un adiós Así son las cosas Amargas borrosas Son fotos veladas de un tiempo mejor Con los ojos no te veo Sé que este me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo Sé que este me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Nananananananananana Nananananana El aire me ciega Hay vidrio en la arena Ya no me da pena Dejarte un adiós Así son las cosas Así son las cosas Amargas borrosas Amargas borrosas Son fotos veladas de un tiempo mejor Con los ojos no te veo Sé que este me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo Sé que este me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Qué buen tema que fue el mareo Dios, amo este tema Vamos por dos Alto tema, en serio Alto tema Temardo, la verdad Acabo de dar cuenta que tengo los lentes de sol puesta Qué grande la uni Ah, es verdad que tu foto de perfil Tenés la con la de Hola pita Cerremos con una canción de soda Y después la de siempre Eh, bueno Voy a tomar aguita antes que nada El tema me encanta a mí No, en la vida real Ah, en la vida real también Oh ya Oh ya Oh ya Bueno, vamos a ver Eh Me lo puse ayer a la tarde ¿Y lo tenías puesto todavía? Ah, la mierda Y que hay que de andén de puesta No puede ser Julieta Esa es mi uni Y que hay que por ti Tan, tan, nananana Na, nananana 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 El reloj Marcó la hora del final De otra época vacía Despertó Con el perfume embriagador De comenzar su nueva vida El paisaje alrededor Siente que lo abraza Una brisa tropical Por fortalezas de agua Empieza en formas de coral No conocí otra razón Una razón por cada día Y una batalla por las noches Corre y sueña bajo el sol Siente que lo alcanza Liberada del temor De volver a casa Junta formas de coral Tan, 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 tan Y todo aquello que dejó Se hundirá en la arena Y el secreto entre los dos Es que nunca volverá La, 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 la Na, 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 na día que compusieron, porque sacaron este superstar para el bonus para el bonus track del ¿cómo se llama esto? amo, amo, uni dale dos en acción, es buenísima Dios, no puede ser es buenísima amo, se va el carajo, es buenísima la imagen, bueno, como decía es uno de los temas que sacó Soda que literalmente lo sacaron para el bonus track del disco que hicieron para MTV el Emplug así que, no es tan conocido, es un tema que me gusta mucho, pero que no es el caballo bueno, vos viste un unicornio y te digo un unicornio es lo que hay, bueno chicos ¿puedo cerrar con las cosas de siempre? ¿qué es este disco? ustedes ya saben que tema el tema, nuestro tema es siempre chicos el tema el tema que si yo tuviese un ending tendría que ser este si mi vida fuese anime tendría que tener este ending así, de una ¿Tiene Jasper Noon? no, otro tema pero es de la misma banda no, otro tema 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 And everybody gets there, and everybody gets there, and everybody gets their way. Bueno, Uni, después la canto. Le cierro con esa, dale. I never said I miss care when everybody is care, and I know I only want to blame. Things have changed for me, and that's okay. I feel the same, I'm on my way, and I stay. Things have changed for me, and that's okay. I wanna go where everyone goes, I wanna know what everyone knows, I wanna know what everyone feels the same. I live in a sexy city, I never see a little town. I find it all we want to talk about. Everybody gets there, and everybody gets there, and everybody gets there way. And everybody's miss care when everybody is care, and I'm only one to blame. Things have changed for me, and that's okay. I feel the same, and I stay. Things have changed for me, and that's okay. I feel the same, and I stay. Things have changed for me, and that's okay. I feel the same, and I stay. Things have changed for me, and that's okay. I feel the same, and that's okay. I feel the same, and I stay. I feel the same, and I stay. Things have changed for me, and that's okay. I'm on my way, and I stay. Things have changed for me. Things have changed for me. Well, guys. Let's see the final theme. Because this is going to be a bonus theme for the uni. Who asked me, because, well. Because the uni here has a coroner. So, well. Gracias, Mi De nada, Oni Dame un segundo, eh Dismictus, esto es tres meses de vida Ay, gracias, Oni Más alegro saber que te gusten Venga Ahora sí, última canción de la noche I guess, uh, let's play Nine What was next? Yeah, let's play Nine Yeah, we'll play Nine in the afternoon This song is, uh For our last record, Pretty Odd So it goes like this Back to the state where we began Some of us could And we are tempted and you can't And Queen is so good If you think we shouldn't read, it looks like the end of history as we know At the end of the world, back to the street where we began Feeling as good as love you could, you can Into a place where thoughts can bloom Into a room while it's nine in the afternoon And we know that it could be, and we know that it should And we know that it's silly too And cause it's nine in the afternoon And you are the eyes of the moon You could cause you can, so you do And we're feeling so good, cause the way that we do When it's nine in the afternoon Your eyes are the size of the moon You could cause you can, so you do We're feeling so good Back to the street, down to our feet Loosing the feeling of feeling unique Do you know what I mean? Back to the place where you used to say Made it feel good to feel this way And we'll feel what I mean Back to the street, back to the place Back to the room where it all began Hey, room where it all began And it's nine in the afternoon And you are the eyes of the size of the moon You could cause you can, so you do We're feeling so good Just the way that we do When it's nine in the afternoon And you are the size of the moon You could cause you can, so you do We're feeling so good And we're ready with you Cause it's nine in the afternoon You are the size of the moon You could cause you can, so you do We're feeling so good Just the way that we do When it's nine in the afternoon Well, this was a version Acoustic, that was quite different from the normal But I had the desire to sing the normal So come on And now come on the normal Back to the street where we began Feeling as good as love But can you know And the stories are good Just thinking you shouldn't read If you left the end of the story Yes, no As the end of the world To the street where we began Feeling as good as love You could, you can The place where thoughts can bloom Into a room When it's nine in the afternoon And we know that it's noisy And we know that it's true We know that it's still in the truth Cause it's nine in the afternoon To hide the size of the moon You could cause you can So you do We're feeling so good Just the way that we do When it's nine in the afternoon And that's what the size of the moon You could cause you can So you do We're feeling so good Into The muscle Into the street Down to our field Losing the feeling Do you know what I mean? Back to the place Where you used to say May it feel good to feel this way Now I know what I mean Back to the street Back to the place Back to the room Where it all began Back to the room Where it all began Cause it's nine in the afternoon Your eyes get the size of the moon You could cause you can So you do We're feeling so good Just stay awake and we do When it's nine in the afternoon Your eyes get the size of the moon You work as you can, so you do We're feeling so good, just the way that we do When it's night in the afternoon You're out of the size of the moon You work as you can, so you do We're feeling so good, just the way that we do When it's night in the afternoon Que huente mas Un capo, hey Matt, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perdón, no te había visto Uff, gracias a mí, sos el mejor No, vos sos el mejor, uni Buenas, 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 Matt Te quiero, ah, yo también te quiero, uni Venga, ven acá los trujos Los trujos para la uni Más tiernos, chicos Sé que lo perdé todo, que ahora cantar Night in the afternoon Me dio, me dio power Es como que me levanté un poquito Que yo estaba medio dormido ya Y es como, ah Así que Mado me secuestró para jugar al sonboide ¿Mado? ¿Mado Dreams? ¿La conoces? ¿Opa? ¿Mado? ¿Me suena? ¿La conozco de Twitter? Ah, seguimos Una más, una más, una más, una más Una infeliz ¿Sabes qué? Para vos univa esta Esa misma, la celosina ¿Opa? Mirá, la conozco La conozco de Twitter nomás No, no interactué con ella En Con ella me está En En Twitch Pero Parece copada Y aparte gente de Argentina Así que Bueno chicos Último tema Este va a ser spoiler Este va a ser medio spoiler Ah, che William estaba viendo a Megan Y estaba jugando un juego Y dije Me voy a encantar a Missing Él un metal ¿Un metal? ¿Un metal? ¿Me suena? Ahora sí Última canción del día Y quedamos chantando Un ratito Es como el de los Power Rangers Que terminaste Opa Me sirve When you try your best But you don't succeed When you get what you want But not what you need When you feel so tired You can't sleep Stuck in reverse ¿Quieres versión en vivo? Bueno Un instale Solo porque sos vos Solo por vos Solo porque sos vos Es la mejor versión Ok 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 Le gusté Diga Mi reina ¿Viste que me olvidaba la canción? No puede ser Perdón Tarde Ahora tendrás que Pagarme otra sub Cuando tú Tres en tu cama Cuando tú no te sucesas Cuando tú tienes lo que sabes Cuando tú tienes lo que sabes Cuando tú tienes lo que necesitas Cuando tú estás tan cansado Pero tú no puedes dormir Estás en vivo Cuando tú tienes lo que necesitas ¡Suscríbete al canal! 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 chicos qué lindo tema la verdad que es muy lindo tema morida y bueno chicos hagamos la charla de final de stream cómo están como les pareció se divirtieron hoy la pasaron bonito pero la verdad que pensé que hace un stream cortito pero la verdad que la pasé lindo fue lindo de un par de meses hay no chicos esa tanga tiene 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 ricota de unicornia no puede ser el verdadero queso de unicornio no puede ser y después te llegué toda muerta por dentro preguntame por si con vida de mi vida toda feliz a esa es mi uni mientras estés feliz eso me importa mientras estés feliz tan 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 así que chicos me alegro que hayan pasado bien conmigo yo la pasé genial la verdad que fue una hermosa noche muy bonita una hermosa noche de vicio de juegos de sanic y de karaoke improvisatres pero el importante es la pasamos lindo chicos y la verdad que hablamos un momento de coca es un momento re lindo lo llevamos también a irán que estaba joneado la verdad que fuera de jugada chicos crees a ustedes gracias por ser el aguante gracias por estar ahí los quiero un montón chicos en serio chicos felicidades para haber desbloqueado los emotes nuevos tanto del tren del hype como del slot nuevo así que en estos días me estarán no consuga a ver si sacamos el así ya me hace el el me sirve y sale el me sirve y y bueno ese mote me llenas de orgullo ah y ustedes a mí chicos ustedes son los que me van a ganar conmigo yo estoy acá por ustedes si yo no fuera por ustedes yo no estaría acá siempre lo dije y siempre lo voy a decir chicos gracias en serio los quiero un montón los adoro son los mejores y bueno ya son las 5 y 7 de la mañana procedo a dejarlo ser chicos pueden vivir tranquilos descansar debería ser una raid debería ser una raid vamos a arraigar a ver quién está disponible hay alguien está ahora para arraigar es la pregunta que todos tenemos a esta joss a esta joss que es amiga del rice esta joss que es amiga del rice si vamos con joss que es la amiga del rice la pandita destapa otra alta yo le sigo la raid pero va a haber super dale reina chicos gracias por venir los quiero un montón les dejo con joss que es la amiga de la amiga del rice que nos solemos ver cuando cuando nos vemos en el en el en los balos así que se me cuidan chicos gracias por pasarse los quiero un montón se me cuidan y los adoro en serio gracias un besote múa ¡Gracias! ¡Gracias!